¡Suscríbete al canal! ¡Que Valerio se burle de mí viéndome podrir en una cárcel! ¡Déjenme caer! ¡Olvídate de Valerio! ¡Sálvate tú! ¡No! ¡No quiero cavar entre rejas! ¡Suélteme! ¡Que me suelten! ¡No tienen derecho a elegir por mí! ¡Cata de subir, Adolfo! ¡No! ¡Que me quiero morir! Nosotros también somos tus hijos y no te vamos. No te vamos a dejar. No te vamos a dejar caer. Yo no nací para ser padre. No tengo sentimientos. Adolfo Euskati solo tiene pasiones. No te vamos a dejar caer. Me apasioné con Paulina y muchos años después volví a sentir una pasión por su hija. Así que no puede llamarme padre. Yo solo sé vivir la pasión, no los sentimientos. ¡Suélteme! ¡Todavía hay tiempo, Adolfo! ¡Súbete! ¡No, no hay tiempo! ¡No quiero la vida! ¡Sin Natalia! ¡No quiero vivir! ¡No quiero vivir! ¡No, no! ¡Papá!